Yo creo que tengo una faldita guardada en mi mochila ¿Una falda? No, no, no me voy a poner No, 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 no Juancho, 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 mírame a los ojos Te miro a los ojos, pero, eh, te miro a los ojos, dime Tienes que hacerlo Si no te van a expulsar Y no vas a poder trabajar nunca Vas a vivir bajo un puente y te vas a morir